Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dónde te encuentras, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Tauro. Cariño, ¿cómo estás mi bisonte? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto y te explico cómo funciona. Sigamos lo que es un acuerdo perfecto y si no bendiciones, ¿vale? Mi querido bisonte, muy bien corazón. Antes de empezar, vamos a recargarnos de buena energía con el cuenco tibetano. Tú solamente toma lo que es tuyo, resto deja la papá Dios y el universo. Empezamos corazón. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Muy bien, bisonte. Es muy curioso, Tauro, porque... No sé por qué siento, Tauro, como que en tu ambiente ronda algo. No sé por qué tengo esa sensación como que hubiera algo que no es de este mundo en tu ambiente. No tiene por qué ser malo, ¿vale? No, simplemente, no sé, tengo como esa percepción o tú de repente cuando estás en casa sientes esa percepción. No digo para todos, pero hay un grupo muy grande. El otro mensaje, mi querido bisonte... El otro mensaje, mi querido bisonte... Mayor de 30 años, inclusive me atrevería a decir mayor de 40 años, y algo que le puede diferenciar es que tiene poco pelo. O calvo, por decirlo así, mi querido Tauro. Siento un aria muy fuerte, a lo mejor te lo estoy mencionando sin querer. Pero esa imagen de ese hombre es como que está un poco estresado, porque ha hecho gestos con su rostro. Es como que está haciendo fuerza, o está dedicando mucho tiempo a algo, o si ya no está en este plano terrenal, como que esta persona, me dan a entender como que sufrió mucho bisonte. Pero tú solamente ve tomando lo que mejor suena para ti, ¿vale, Tauro? Recuerda que es una lectura para muchos, no solamente para uno. El otro mensaje, mi querido Tauro... No todo lo que brilla es oro, bisonte. Y tú sabes que yo te quiero mucho, bisonte, ¿vale? Pero... Siento que tú estás rodeado y rodeada de personas... Que, aparentemente, a lo mejor suelen decir que son tus amigos. Aparentemente suelen decir que están contigo en las buenas y en las malas. Y no solamente tiene que ser terceras personas. Que lo he sentido aquí, esa energía que he visto de antes. Lo he sentido aquí. Me ha impresionado un poco, ¿vale? También puede ser, de repente, Tauro, familia. Una persona muy especial. Perdón. Que... O habla detrás de tus espaldas, te critica. O simplemente el corazón no está siendo sincero o sincera contigo. Eso es lo que me dicen, Tauro. Entonces, no te confíes mucho, Tauro. Te recomiendo que seas discreto y discreta con tus cosas. O simplemente, bisonte, trata de mantenerte un poco al margen. No te prestes, de repente, a sus conversaciones, a sus chismes, a sus cosas. Porque no vaya a ser que esto lo utilice en lo que es en tu contra, mi querido bisonte. Muy bien. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos, Tauro. Vamos a ver signos, 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 mi querido bisonte. Vamos a ver signos. ¿Me sale tu signo, Tauro o Virgo? ¿Me sale lo que es Sagitario o Acuario? Capricornio. ¿Sierras con Pisces o Acuario, cariño? Iniciales, bisonte. Vamos a ver iniciales, mi querido Tauro. Tu lectura está siendo un poco rara, ¿vale? Te soy sincero. Porque estoy viendo muchas cosas en estos momentos. Aquí. Se siente la energía. Y te soy sincero, cuando es una energía buena, no tienes por qué tener temores. Pero ahora yo siento algo raro en mi cuerpo en estos momentos. Bisonte. Hay personas que pueden sentir, hay personas que pueden ver, no todos, ¿vale? Si existe un grupo de ustedes que me dice, Richard, estoy viendo algo, justo cuando tú has hecho el video, cuando has mencionado, pues quiere decir que tú eres del grupo de personas que puede ver. Portales. Hay personas que son como portales. La letra D, la letra O, la letra N, la letra A, la letra E y la letra Q, mi querido bisonte. Una carta de la bruja novata. Que Dios y al universo me ayude. Que Dios y al universo me ayude. Que Dios y al universo me ayude. Bisonte. ¿Qué dice? Dice, singularidad, singularidad, mi querido bisonte, vale. Si te das cuenta, mi querido Tauro, aquí hay un sombrero. Y detrás parece el rostro de una serpiente, ¿no? Y se dice que la serpiente, pues, era la sabiduría. Cuando pasó lo de Adán y Eva, la serpiente prácticamente tentó a ellos para que coman la manzana de la sabiduría. Vale, bisonte. El punto es, mi querido Tauro. Muchos de ustedes en esta semana es una semana de intuición, Tauro. Intuición. Lo que te dice tu intuición, lo que te dice tu vocecita interna, lo que tú de repente percibas en tus sueños, bisonte, te están diciendo la verdad. Vale, como dice en esa frase, piensa mal y acertarás. Entonces, tienes que estar atento o atenta a lo que dicte tu corazón, en cualquier aspecto de tu vida. Puede ser en el amor, puede ser en el trabajo, puede ser en tu historia de una forma general. Tienes que estar atento o atenta. Vamos a ver, bisonte, qué me quieren decir el tarot urbano. Que Dios y el universo me ayude. Muy bien, a ver, qué carta me sale. Me sale lo que es la carta del príncipe de bastos, corazón. Vale, fíjate bien en las cartas, ¿vale cariño? Es muy importante. Todo es visual también. Si te das cuenta, aquí hay un personaje, es como un locutor porque por aquí hay un micrófono, pero este personaje está señalando. Fíjate bien, está señalando este personaje, bisonte. Vale. ¿Qué me están diciendo, mi querido bisonte? Muchas personas van a estar prácticamente criticándote. Muchas personas te van a estar juzgando. O hay una persona con la cual vosotros van a tener lo que es una conversación. Y esta persona, cariño, va a intentar intimidarte. O tú de repente vas a tener algún tipo de entrevista. O quizás un enfrentamiento o una reunión, quizás con personas que su mundo está relacionado con trámites legales, Tauro. Con trámites legales, bisonte, ¿vale? Y siento como que ellos van a estar como juzgándote, bisonte. O te están juzgando. O hay una persona en tu entorno que te juzga. ¿Vale? Ellos se sienten perfectos, Tauro. Ellos se sienten que no matan ni una mosca. Pues yo qué sé, lo voy a canonizar. Lo voy a canonizar, cariño. Ese tipo de personas, bisonte, que siempre dicen, yo soy perfecto, yo soy perfecta, yo soy así, yo soy así, cariño. Son los peores, bisonte. Son los peores. Esas personas que pregonan al cuatro viento, que son perfectos en todo y solamente critican, critican y juzgan y juzgan. Son los peores, cariño. Y te lo digo por experiencia. Son los peores. Entonces, bisonte. Yo te recomiendo, mi querido Tauro, ya que aquí, en la bruja novata, sale lo que es el símbolo del sombrero y la sabiduría, corazón. Perro que ladra, no muerde. Antes que tú sueltes algo, asesórate. Si a lo mejor de repente esto está relacionado con la parte legal. Si esta persona te provoca cariño, ignóralo. Ignóralo. Porque eso es lo que está buscando. Está buscando provocarte, bisonte. Está buscando provocarte. Ten cuidado, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a ver, mi querido Tauro, mi querido Tauro, ¿qué más me dicen? Me sale lo que es la carta del ermitaño y al costado la carta del hacker. Muy bien. Fíjate, la carta del hacker, la carta del ermitaño, cariño. Es como que tú me dijeras, Richard, no es la primera vez que me pasa. No sé qué he hecho yo. No sé por qué se empeñan conmigo. No sé por qué me trata así. No sé por qué siempre está con esa cara de ira, como de perro enojado, cariño. No entiendo por qué. No entiendo. Mira, Tauro. Escucha, bisonte. Hay una persona, Tauro, que está pendiente de tu vida. Hay una persona que está viendo tus movimientos y está buscando cualquier defecto tuyo. Puede ser tu pareja, puede ser amistad, puede ser familia, pero alguien está buscando constantemente los cinco pies al gato, Tauro. Hay una persona que te espía. Hay una persona, cariño, que cualquier cosa que tú pongas, si encuentra algo malo, lo va a poner en tu contra. Bisonte. Es importante, al menos en esta semana, ser discreto, discreta con tus cosas, con tus proyectos, con tus sueños. No todo el mundo te quiere, Tauro. Yo no digo que tú seas mala persona. Tú eres buena persona. Pero en el rebaño del Señor, no todo el mundo nos va a querer, bisonte. Entonces, ten cuidado, Tauro. ¿Sabes qué siento, bisonte? Yo siento que tú estás pecando de confiado y de confiada. Yo siento esto, bisonte. Yo siento que tu buen corazón, Tauro, te lleva de repente a pensar de que ellos no pueden ser capaces de hacerte esto. Pero sí, Tauro. Son capaces de cualquier cosa, mi querido bisonte. Entonces, cuidado, Tauro. Cuidado, ¿vale? Están intentando ponerte en ridículo. Están intentando hacerte que tú pierdas las casillas, como se dice. Carta guía, carta consejo con el tarot Zeta. Carta guía, carta consejo con el tarot Zeta, bisonte. Vamos a ver. Me sale lo que es la carta del Cuatro de Espadas. Muchas pesadillas. Muchas pesadillas. Te cuesta dormir, cariño. Te levantas mucho lo que es en la madrugada. Estás un poco tenso, un poco tensa. Estás nervioso, nerviosa. Hay algo que te quieren decir en tu sueño, bisonte. Hay algo que te quieren decir en tu sueño, Tauro. Sí. O simplemente tienes mucha pesadilla. Te recomiendo que cuando tú tengas muchas pesadillas, lleva contigo lo que es una sortija de acero, ¿vale? Lleva una sortija de acero. Y si la pesadilla es muy fuerte, tú tienes que decir, la sangre de Cristo tiene poder. Porque esta carta, cariño, no puedes dormir. Algo te acecha. O sea, algo te acosa, por decirlo así, lo que es en las noches. O estás un poco tensa o tenso también. Vamos a ver qué te quieren decir el tarot de los ángeles. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Escucha, dice, paje de agua. Intuitivo. ¿Qué te había dicho, Tauro? Todo lo que dice tu corazón. Intuitivo, sensible, artístico, amigable. Una nueva persona inrumpe en tu vida. Una de tus relaciones entra en una nueva fase. Capacidades psíquicas incrementadas, cariño. Te vienen cambios en la relación, pero sobre todo tienes que hacer caso a tu intuición. Capacidades psíquicas incrementadas. Respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que tú quieras, bisonte. Respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que tú quieras, bisonte. Muy bien. Opción 1, opción 2. Siete segundos. Ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la fuerza es un sí, puede ser que estás lidiando con un leo. Opción 2, la carta del papa es un sí, puede ser que estás lidiando con un aries. Me están diciendo. Vamos a ver, cariño, ¿qué me quieren decir una carta en economía? Vamos a ver, bisonte. Una carta en economía, mi querido bisonte. Una carta en economía. Tauro. Me sale lo que es la carta de la reina de espadas. Vale. Si tú tienes un proyecto, si tú tienes algo en mente, mi querido Tauro, ¿a qué estás esperando para dar ese gran paso? Corazón. Me están diciendo que es buen momento para que tú te realices como persona, para que tú te realices de una forma profesional, o simplemente para que tú deas tus ideas, a lo mejor a tu jefe o a tu jefa, mi querido bisonte. Eso me están diciendo. Entonces, Tauro, despabila. Vamos a ver las características. Que Dios y universo me ayude. Que Dios y universo me ayude, mi querido bisonte. Vamos a ver. Me sale la carta del rey de bastos. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con personas de elemento fuego, especialmente un leo, pero también puede ser sagitario o aries. Esta persona, sea hombre o sea mujer, puede ser que tenga tatuajes, ojos claros, piel de repente morena, o puede ser blanco, blanca también da igual cariño. Si son varones, el cabello muy rapado. Mayores de 30 años, diría yo, ¿vale? Mayores de 30 años, cariño. Personas que le gusta vestirse con colores muy fuertes, especialmente el rojo también. Han estado como un poco tenso la relación o la comunicación entre ustedes, pero siento que uno de vosotros dos ha bajado la guardia. La carta del dos de copas, sí. Hay una reconciliación. O para solteros y solteras, muchos de vosotros van a conocer a una persona muy especial. Estamos hablando de almas gemelas. Puede ser llamas también, pero almas gemelas. Elemento agua, cáncer, escorpio, piscis. ¿Cómo lo vas a reconocer? Porque hay un contraste de piel. O tú eres muy moreno, muy morena, o la otra persona es más morena, más morena. Hay un contraste. Una combinación muy bonita, sinceramente. La carta de la sota de basto. Para algunos de ustedes van a empezar algún tipo de proyecto nuevo, me dice Tauro. O posiblemente muchos de vosotros sienten química o buena armonía con una persona, cariño, con la cual tú coincides en el trabajo, en el estudio o en algún tipo de centro deportivo. Piel blanca, cabello negro, largo. A lo mejor se pone mechitas o rayitos también. Bien, la carta del ermitaño. Existe una persona en la distancia que te piensa, cariño. Puede ser que inclusive la distancia sea de fronteras o de continentes. Una persona de piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, cabello rojo. O de repente esta persona, cariño, vive cerca donde hay montañas, hay cerros también. Bien, es una persona que puede ser mayor de 30 años, cariño. Al margen del signo, elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo, ¿no? Entonces, mi querido bisonte, ojito, ojito, haz caso de tu intuición. No todo lo que brilla es oro. Hay algo que te está avisando el universo. Presta atención a los mensajes. Te quiero, mi bisonte. Gracias por tu apoyo. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por ver el video.